Ahora sí, seguimos en todo es posible hasta las 18 horas y como dijimos al principio del programa, que íbamos a tener a la Presidente de la Cámara de Comercio, Mariela Ottaviani, para hablar de la segunda edición de la fiesta de las colectividades en el óvalo. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Hernán, buenas tardes, hola a toda audiencia. Justamente, fuera de la edición, ya pasó un año de la primera edición. Sí, ya casi un año, ya casi un año de la primera edición, de la exitosa primera edición. Mariela, bueno, contanos un poco cómo se está organizando esta segunda edición de las fiestas de la colectividad, seguramente ya con algunas cosas que corrigieron de la primera. Sí, la primera y fundamental es el tema de la comida, que nos quedamos sin comida el año pasado. Bueno, la idea es hacer, bueno, las colectividades tienen a su cargo todos los stands de comida típica y bueno, la idea es hacer mayor cantidad para que nadie se quede sin comer. Así que bueno, esa es una de las cosas que nos pidieron, por favor, porque eran las nueve de la noche y la gente se había acabado sin comer, así que bueno. Pero bueno, no esperábamos, realmente nos superó ampliamente las expectativas y no esperábamos que suceda esto. Bueno, y ahora, bueno, ya con esta experiencia vamos a salir adelante y vamos a preparar más comida. Ahí en la 105.com.ar estamos viendo algunas fotos de lo que fue el año pasado, en el Óvalo, mismo lugar, la fiesta ahora. Sí, sí, va a ser en el mismo lugar. Vamos a hacerlo en el Salón del Óvalo, más o menos a las 19 horas, arrancan las actividades. Les pido que sean puntuales porque va a haber mucha actividad. 4 de noviembre. El día 4 de noviembre, sí, sí. Bien. Mariela, ¿qué colectividades van a estar presentes? Las colectividades que van a estar presentes por ahora, porque estamos sumando esta entrevista, también es para que los que se quieran sumar se puedan ir sumando, son la Sociedad Española, la Sociedad Italiana, la Dante Ligieri, la Sociedad Israelita, el Centro Vasco, el Centro Tradicionalista Albahual, se sumó también los Amigos de la Tradición, el Grupo de la Huella. Bien. Sí, se van sumando y este año tenemos más que se están sumando y espero no olvidarme de nadie. Y también, obviamente, con el apoyo del Club de Leones, que siempre está y nos está ayudando. Y bueno, en este año no puede ser de otra manera. Aparte del patio de comida, ¿va a haber algún show musical? ¿Qué se tiene pensado? Bueno, justamente eso quería contarte hoy. Básicamente, lo que tenemos pensado hacer es del concurso de talentos, que ya está abierta la inscripción. Mirá vos, qué bien. Es un concurso de talento musical, que bueno, que los que salgan seleccionados van a estar presentes el 4 de noviembre en el escenario de la fiesta de las colectividades. Bueno, acá llega Roberto, que nos va también a contar un poquito. Bueno, la idea es que nosotros tenemos como objetivo que se muestre el talento, el gran talento que hay de los casarenses, que se muestre en la fiesta y que esté presente. La inscripción es para todos los mayores de 18 años y ya está abierta la inscripción hasta el día 8 de octubre y puede ser solista o grupal. ¿Y cómo se anota? ¿A través de la página? Se anotan a través de un formulario de inscripción que lo tengo acá, que después lo pueden descargar o mismo completar digitalmente. Los formularios lo van a encontrar en las redes de la Cámara. Cualquier cosa nos mandan un mail y se lo mandamos. El mail es cámara.css, la abreviación de carloscazales, arroba gmail.com. De igual te lo vamos a dejar para que lo puedan poner. Y si no, se acercan a la Cámara y les vamos a dar el formulario para que se inscriban. Eso también. La Cámara está abierta de 8 a 12 y de 4 a 17. Perdón, de 8 a 1 y de 4 a 17. Si no, también si conocen alguna de las colectividades le pueden decir, vos que estás en la sociedad italiana, ¿sabés cómo es? Ellos tienen el formulario, tienen todo para que se puedan inscribir. Así que hay miles de maneras. El formulario es muy simple, lo único que pedimos es el nombre artístico, nombre de apellido, fecha de nacimiento. Cosas simples que se piden de un formulario de inscripción. Pero bueno, para terminarte de contar cómo era la inscripción, aparte del formulario, tienen que presentar un videíto o un audio que no tiene que tener ningún tipo de retoque de sonido ni de retoque de video de nada. Casero, digamos. Bien caserito, un video que sea filmado con un celular, el que tengamos a disposición. En este video no se va a juzgar calidad de imagen, no se va a juzgar, no sé, la ropa que tenía, pues, nada, nada, nada. Lo único que se va a ver es la propuesta que tienen para presentar el talento, ¿no? Este video debe ser, bueno, grabado, como ya te dije, sin ningún tipo de edición y enviado junto con el formulario al mail que te contaba, cámara.csss.gmail.com En todo caso, que no lo puedan hacer por una cuestión técnica, que no les salga, que no puedan, que me consultan, no hay problema. Nos consultan, nos encuentran, no hay drama. El tema sí que hay una fecha límite, que es el 8 de octubre, porque tenemos un jurado que tiene que seleccionar eso. Y bueno, y si pasan la primera selección, que la va a hacer el jurado, ya pueden después participar en el escenario principal, ahí en la fiesta de las colectividades. Mira qué bien. La duración del video, no más de tres minutos, cuanto menos mejor, porque es por una cuestión de revisar todo el material, que es mucho, es complejo. Y te repito, o no sé si lo había dicho o no, que puede ser cualquier modalidad, especialidad o género. No tiene que estar necesariamente vinculado con, no sé, cantar en italiano o cantar en... no. No tiene que tener ninguna vinculación, porque nosotros entendemos que el talento actual de los casarenses de hoy es justamente, está formado por este crisol de razas que nos forma, digamos, que hoy nos da la identidad que tenemos. Y justamente tenemos un artista. Tenemos justo un artista. Que lo vamos a presentar, el señor Roberto Martínez. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas tardes. Pegadito al micrófono, eso sí. Buenas tardes, buenas tardes Mariela, buenas tardes para vos, para tu audiencia, para el señor operador. Porque si no hay operación, esto no camina. ¿Está bien dicho, artista casarensi? Bueno, si lo miramos desde las distintas facetas. Porque, bueno, con Mariela hemos compartido, y gracias a Dios seguimos haciendo, por la cultura. Bien. Porque esto forma parte de la cultura, este encuentro de colectividades, y no solo de colectividades, sino de centros tradicionalistas, como es al que yo represento. Tengo diferentes formas de mostrar lo que se hace y lo que se vive dentro de una comunidad. O sea, viniendo desde diferentes países, los costumbrismos y demás que hacen a cada una de las naciones. Sí, y seguir manteniendo vivas esas tradiciones que antes se daban. Sí, totalmente. Bueno, contanos un poco cómo van a participar, qué es lo que van a hacer dentro de la fiesta. Bueno, nosotros como, al igual que las otras formaciones o centros o sociedades, como la española, como la israelita, como la italiana. Bueno, la idea es formar parte del evento con, digamos, el costumbrismo, el criollaje, la pilcha gaucha y la comida, el asado. Bueno, seguramente con ensalada, como fue en la oportunidad anterior. Pero, bueno, obviamente, mostrando eso. Hemos trabajado, yo también estoy moviéndome bastante en relación a la invitación a otras colectividades que son necesarias porque forman parte de Carlos Casares. comunidades, digamos, dominicana, bueno, peruana, boliviana, son comunidades que están instaladas, que viven, que también viven de su trabajo, pero dentro de lo que es la... Y también tiene sus costumbrismos, tiene sus costumbres, sus comidas típicas, hasta su ropa. Yo he visto y he tenido la gracia de poder andar por Sudamérica y visitar otros países y ver la ropa de la fiesta. Es algo llamativo. Por ejemplo, Bolivia tiene sus cholitas, tiene sus caporales, que son esos hombres vestidos con esos trajes y esos cascabeles colgados y danzan. Entonces, eso estaría bueno, decir, bueno, y si no llegan a eso, al menos decir, bueno, que tengan ese espacio. Por eso uno también anda, como Mariela, atrás de poder decir, bueno, convoquemos. Porque Valkyria, una chica que tenía una casa de comidas, también ella hacía sus comidas típicas. O sea, que si vos por ahí me decís, acostumbrado a comer la carne, comí bananas fritas con algo. Es como que es sorprendente, porque no es algo que es típico. Sí, sí, la idea es que haya variedad, que haya... Por eso uno estamos tratando de que sea más gente la que se una a este proyecto. ¿Y la idea es hacerlo solamente local o puede venir gente de otro lado, si quiere, representando alguna colectividad? La idea es que esto sea cada vez más grande. En principio, nuestro ideal es que participe la mayor cantidad de gente casarense posible. Tanto en lo que es la organización, el armado de los stands. El concurso de talentos es exclusivamente para casarenses, eso sí. Eso no lo negociamos porque hay mucho talento en Casares. Todos los que estén viviendo acá en Casares, aunque no hayan nacido acá, que estén viviendo y que tengan el domicilio en Carlos Casares, pueden participar del concurso. Bien. Mayores de 18 años. Y lo que te decía, que nuestra única intención es que se conozca. Que se conozca el talento de los casarenses, que es mucho. Y que tengan un espacio ahí en la fiesta para que se escuche. Y bueno, yo esta vez, te soy sincera, íbamos a hacer algo mucho más grande. Pero limitamos al talento musical en principio para poder abarcar menos y que se cumplan nuestras expectativas. Pero más adelante vamos a hacer otros talentos, así que prepárense. Es una fiesta que vino para quedarse. Sí, totalmente. Es una fiesta que queremos que se instale en el mes de noviembre. Y creo que hay tanta buena onda en el grupo, hay tanta gente con ganas de hacer, hay tanta energía positiva que va a seguir surgiendo. Y bueno, por supuesto que la Cámara desde su espacio va a brindar el lugar para que esto se pueda seguir haciendo libre y gratuitamente para todos los casarenses. Roberto, ¿cómo crees que va a ser la aceptación de la gente? ¿Qué va a acompañar? ¿Cómo fue la primera? ¿Estuvieron conformes? Sí, superó las expectativas de todo el mundo. Yo desde el... bueno, al haber estado como parte de los artistas dentro del marco por la invitación de la Sociedad Italiana y de la Dante Alighieri. Y por supuesto, la Cámara de Comercio, a la cual también he representado en la literatura. O sea, es el compromiso de estar acá y de... o sea, hacer una apuesta nueva por todo lo que se vio el año pasado. El año pasado se superaron ampliamente las expectativas. Todos los que tenían comida, en el término de una hora, una hora y cuarto, se quedaron sin comida. O sea, el espectáculo empezó. Estaban todas las mesas ocupadas y creo que, por lo que uno pudo ver, superamos las mil personas. No recuerdo bien si eran algo de mil o cinco personas, pero fue... ¿En tema comida, para recomendar? Todos tienen algo. Pero, ¿de cuál te sorprendió de todas? Imagino que debes haber probado la mayoría. Yo no llegué a probar nada. Igual me convidaban. Yo probé de todos, porque se terminaron en el poco andar. O sea, ni siquiera probé la que estábamos haciendo nosotros con el Centro Tradicionalista de la Igual. O sea, vos fijate hasta dónde llegó. O sea, bueno, todos habíamos reservado una porción, pero por esa cuestión de decir, lo hicimos para la gente, bueno, entonces lo damos. Y bueno, o sea, porque también está esa cuestión de que a uno le parece que no en el momento, pero después nos damos cuenta de cuánto compromiso a veces hay también en la gente. Sí, lo que pasa es que también es algo novedoso. Porque, a ver, mucho, particularmente me pasa, comida de otro lugar no comes muy habitualmente. Entonces, la posibilidad... Y asado tampoco estamos comiendo. No, y cada vez menos va a ser asado. Pero para mí lo sorprendente fue eso. Y por eso digo que, o sea, el redoblar la apuesta, también con toda esta cuestión de decir, bueno, que la música esté representada de otra forma. Porque también buscando a todas esas voces o conjuntos que hay, que sabemos que hay, está bueno. Está muy bueno porque, es decir, démosle entrada a esa gente que muchas veces, viste, por determinadas cuestiones no se anima a subir al escenario o lo muestra desde su casa. Porque a mí me pasa... O que no encuentra un espacio también. Claro, también para eso. Entonces está bueno. Bueno, no quería olvidarme por ahí de, aparte del gran patio de comidas que vamos a tener, va a haber desfiles. Vamos a hacer un desfile de todos los que están participando. También va a haber bailes tradicionales. Ahí estamos en conjunto con la Escuela de Danzas Mub, que nos va a ayudar. Y después, bueno, lo que es la música, del talento, de la gente que va a estar del concurso de talentos. Y por supuesto también clases abiertas. Estamos hablando de clases abiertas de idiomas. Estamos pensando en todas las posibilidades que nos quedamos con ganas de hacer el año pasado. ¿Esto todo en un solo día? Sí, sí, sí. Por eso digo que vayan temprano, a las 19 horas, porque se va a extender. Pero necesitamos que vayan temprano. El año pasado terminó casi a las 12 de la noche. Bien. No, por la cantidad de cosas que hay, digo. Y es una fiesta para la familia. Que eso también es importante. Porque los chicos la pasaron recontra bien, con la tranquilidad de que estaban ahí. Entonces corrían, iban por un lado y para los otros se encontraban con amigos. Fue una fiesta familiar que no queremos que se pierda. Y por eso la estamos fomentando y llevando adelante. Y en una época del año linda, porque ya 4 de noviembre ya no va a ser frío. Sí, queríamos que sea en realidad, o el otro fin de semana. Pero corríamos con el riesgo de que sea el posible balotage en la fecha que teníamos ya planificada. Porque la fecha que era el año pasado fue el 19 de noviembre. Entonces más o menos queríamos que sea el mismo fin de semana. Pero corríamos el riesgo. Tenemos que contratar gente para lo que es la parte técnica y todo. Y no podemos estar tan llegados. Ya teníamos que resolver todo ese asunto. Entonces por eso la pusimos el 4. Roberto, ya que está, aprovechamos. Bueno, aquel que tenga algún talento que por ahí no se anima, hacemos la invitación. Está la descripción abierta y por supuesto, es una cuestión... Es el primer paso por ahí. Sí, porque la puerta se abrió. La descripción está abierta. Así que es cuestión de decir, bueno, me tomo 3 minutos para hacer un video con una pista o a capela, como lo habíamos hablado el otro día. El tema es decir, muestro lo que yo sé hacer con la voz. ¿Y qué repertorio vas a hacer en la fiesta de las colectividades? No, yo, bueno... Algo va a ser. Algo va a haber, algo va a haber. Sorpresa. Bueno, quería pedir disculpas a los grupos que son más de 3 personas, pero por una cuestión técnica no podemos tener más personas en el escenario. O sea, la presentación es solista o grupos hasta 3 personas. Hasta 3 personas, bien. Es simplemente por una cuestión técnica y no podemos resolver el problema. Sí, porque también tenés eso. Por ahí podés tener 3 músicos que cantan, podés tener 3 voces en un trío, pero también podés tener una voz y 2 músicos. Porque también, o sea, en la formación está eso. Que es bueno, obviamente, como dice Mariela, por una cuestión de espacio y demás. Eso es así. Mariela. Y para el incentivo va a haber premios. Ah, va. A ver. No tenemos una cifra porque somos medios pobres. Estamos haciendo... Algo simbólico. Claro, no, sí, va a ser una entrega... Una porción de alguna... Sí, no, va a ser un regalo, un regalo de... Y el diploma, por supuesto, por haber participado, pero algún regalo para los que concursan y va a haber. Bien. La idea es que haya. Invitación para el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, 19 horas en el Óvalo. Los esperamos a todos los cazarenses y a todos los que quieran venir a participar, pero sobre todo a los cazarenses a disfrutar de lo maravilloso que es Cazares, del talento que tiene, de la cantidad de cosas que podemos hacer cuando nos unimos por algún bien común. Y de conocer nuestras raíces, conocer también las nuevas culturas que nos están... Que llegan de diferentes lugares y unirnos todos porque hace falta mucha unidad. Roberto. Bueno, yo, como dije al principio, bueno, seguir trabajando en esta cuestión de, bueno, de ubicar gente que trabaje, por ejemplo, la soga, la cuestión de la soguería y demás. O sea, gente que quiera estar con su pequeño... Mostrar lo que hace dentro de la localidad. Como hay mujeres que tejen, como hay mujeres personas, ya te digo, pero que tengan por ahí que ver con lo que viene de atrás hacia acá. Y bueno, y también lo que hoy está en nuestro medio, ¿no? Porque como bien lo dijo ella hoy, vivimos otra época comparada a lo que fue la inmigración principal de las tres que confluyeron acá, pero yo digo, bueno, hoy hay otras, por decir, al menos tres más, sabemos que están. Dominicana, Perú, Bolivia. Hay más, hay más. Los chinos que también están interesados en participar. Todo suma tú y todos se van mezclando en la sociedad. Aparte yo, porque yo veo... El que busca encuentro, dice. Así es. Están todos invitados. En realidad, las puertas están abiertas hasta... O sea, y quizás alguno me dice, sí, pero yo no tengo para, no sé, no tengo vestimenta típica o no sé qué cocinar o lo único que sé hacer es, no sé, bailar bachata, por decirte algo. Bueno, perfecto. Participan con eso. O sea, la idea es que se sumen y que participen y que muestren su cultura a través de lo que saben y lo que quieren y lo que les... O sea, se va a enriquecer un montón. Cuanto más seamos, mejor. Perfecto. Mariela, Roberto, muchísimas gracias por estar y, bueno, que sea un éxito la segunda edición de la fiesta de las colectividades. Bueno, yo te agradezco, te agradezco un montón a vos por siempre estar difundiendo, a la radio, bueno, a Gustavo, a todos los que nos invitan siempre, y porque este espacio es fundamental, es el encuentro con la gente y sin ustedes no sería posible. Bueno, yo quiero darte las gracias también y a la dirección de la radio también y, bueno, y por supuesto, invitar a todos los casarenses a participar, a todos los que se sientan con ganas de poner su talento ahí, a la vista de la gente que va a estar, que participe, que se sume, que se inscriba, que, como bien lo dijo Mariela, seguramente va a haber premios, pero más allá del premio está esta cuestión de unirnos, de unirnos como sociedad. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Muy bien, ahí pasaba la gente hablando de la fiesta de las colectividades, Mariela Otavien y también Roberto Martínez, contando un poco más de detalles de esta segunda edición. Nosotros hacemos una pausa y sigamos con más, todo es posible. Somos la terapia antiestrés que estabas buscando. Y todo es gratis. Sumate al programa más escuchado. Todo es posible por La 105. FM 105.1 La 105.com.ar